Sorry, ok, I did it for us, I did it so we can start a life, no, I'm sorry. Bueno, ¿qué opinas de él, eh? Es un desgraciado, pedante, pomposo, pretencioso, un idiota beligerante, una completa basura, sin ningún valor. ¿El sentido figurado? Es lo más gracioso que he oído en mi vida, eres fantástico de mí. Disfruto el sentido del humor, eres fantástico. Ahora con Simons. Simons está viejo. Debió retirarse hace años, pero no puede quedarse en su casa porque odia a su esposa. La vida de Navidad es la que se embriaga y luego le dice que... ¡Tino! ¡Y tú, Tom! Eres el más arrastrado que conozco. No se ha dado tanto con el señor Alan que ya no sé dónde acabas tú y él empieza. Tú tienes mal aliento por una gingivitis, tú eres impotente. Tu peluca parece un animal que mataron en la carretera. No sé si peinarla o agarrarla con una pala y enterrarla con caja. ¡Pérdelo! ¡Idiota! ¡Perele! ¡Perele! ¡Mujer escuela! La compañía necesita un poco de irreverencia. ¡Bien! ¡Nos vemos, cara de pepino! ¡Cara de pepino! ¡No lo pierdas de vista! ¡Cara de pepino! ¡Ahhh! ¡As que no consistency! ¡ktoran, Dios mío! ¡Hah, ha, ha! Ha, 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 ha 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 Ha, ha Simmons was old Ha, ha, ha He should have been Out of the game years ago But he can't stay home Cause he hates his wife Ha, ha, ha You've met her At the Christmas parties She's the one That gets plastered e calls him a retard in Utah you're the biggest brown nose I've ever seen you've got your head so far off Mr. Allen's ass I can't tell where you end and he begins triceless you have bad breath caused by gingivitis you couldn't get a porn star off your hairpiece looks like something that was killed crossing the highway I don't know whether to comb it or scrape it off with a shovel and bury it in line loser idiot whip Degenerate Slap Ah, I like that style, Reed That's just what this stubby company needs Oh, no, I remember It's good I'll see you later, dickhead Dickhead, priceless Oh, 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 oh Thank you, Jimmy Thank you Keep your eye on that boy Dickhead Alferes Chekhov, Pavel Andreevich, señor Bien, Chekhov, Pavel Andreevich Comience transmisiones a la nave Sí, con todo gusto Alferes Código de Autorización 9-5-Víctor-Víctor 2 Autorización no reconocida Alferes Código de Autorización 9-5-Víctor-Víctor 2 Acceso concedido Presten atención, por favor A las 2200 horas, telemetría detectó una anomalía en la zona neutral Lo que parecía ser una tormenta eléctrica en el espacio Poco después, la flota estelar recibió señales de Socorro Ensign Chekhov, Pavel Andreevich, señor Bien, Chekhov, Pavel Andreevich Alferes Código de Autorización 9-5-Víctor-Víctor 2 Access granted May I have your attention, please? At 2200 horas, telemetría detectó una anomalía en la zona neutral What appeared to be a lightning storm in space Soon after, Starfleet received a distress signal from the Vulcan High Command That their plans... Solo déjalo, solo, látalo ¿Tranquila? Ella, ella es mi prima Lleva tiempo aquí y es muy activa Pero la verdad es muy tímida Bueno, en fin Vive en el apartamento que tengo y... ¿A quién entrevistaré? Ay, ella Eres hermosa Hermosa Dalas gracias No lo digo como un cumplido, más bien es una aclaración Madre Continúa Lo siento, ella es mi hija Bernie Hi Y mi madre Evelyn Riley Mucho gusto, Bernice y Evelyn ¿Quieren un quitarse del sol? Prefiero en... No, 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 estamos bien aquí en el sol, ¿no? ¿Quieres aquí en el sol? No, no, a mí me encanta el sol, gracias Nos encanta Aún tenemos el mismo suéter, es buen buga buga ¿Tú sabes lo que quiere decir buen buga buga? Buga buga ¿Lemonada? ¿Quisieran tomar un poco alguna? No, no, gracias No, gracias Está bien, está bien, gracias Entonces, solo hablemos ¿De qué hablamos? Ajá Tengo dos hijos y mi esposo es chef Uno excelente, como si importara En fin, trabajaba la noche, así que... ¿Usted trabaja? Sí, no, ahora no ¿Por qué preguntas eso? Bueno, bueno, está bien Digo, puedo hablar de eso Es que ayudé a dirigir una compañía de diseño comercial hasta hace cuatro meses Cuando quebró y ahora soy solo mamá Double dog Tengo dos hijos, mi hijo George tiene nueve y Parni, ya saben Y me gusta que la casa sea como yo, ¿entienden? Además, soy una mujer muy relajada y meticulosa al mismo tiempo Pero eso no se trata de los nombres de Pila y la cercanía, por supuesto Pero sí me importa que... Ay, lo siento, creo que hablo mucho Esta vieja está rarísima, habla muy rápido ¿Cómo te llamas? Los nombres son mi fascinación Flor Moreno Flor Flor Flor, no, Flor 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 Como las flores, ¿no? Sí, exacto Flor Flor ¿No, Flor? Flor 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 ¿Hay algún examen de los libros que estoy reprobando? Yes, just toss it She's my cousin She has been here for awhile Que están muy bonitas. Esta es la hija de Bernice y la mamá de Evelyn Wright. No, no, a mí me encanta el sol, gracias. No, no, a mí me encanta el sol, gracias. Oh, look, we're wearing the same sweater. That's a good booga booga. You want some lemonade, maybe? Lemonade, please, would you like to take some? No, no, gracias, está bien, está bien, gracias. Ok, let's just talk. Que platiquemos. Well, I have two children, and my husband is a chef, a top chef. That makes me something. Anyway, he works nights, so... Do you work? Yes, no, not right now. Why? Well, how do you know to ask that? Well, it's okay, I mean, I can talk about it. I helped run a commercial design company up until four months ago and it was downsized to Zip, and now I'm a full-time mom. Gulp. Double gulp. Anyway, I have two children. My son, George, is nine, Bernie, you know. And I like the house, I like the house to be like me, you know. And then I am, I'm very loose and meticulous, you know, at the same time. But it's all about first names and closeness here. Let her know, absolutely. But I do care about the place. I'm so sorry, I'm not leaving you time to translate. This old lady is rarishima, that has two children. What's your name? Llamo. It's one of my five Spanish words. Flor Moreno. Flor. 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 Flor.